Hoy, hace 70 años, nació la televisión en Colombia. El general Gustavo Rojas Pinilla celebraba de esa manera su primer año en el poder. Caracol Televisión ha compartido cinco de las siete décadas de esa larga historia. Hoy recordamos los primeros días. El 13 de junio de 1954 se conmemoraba un año del primer aniversario del ascenso al poder del general Rojas Pinilla. Una oportunidad en horario triple A para mostrar la cara más amable del golpe militar que se dio al presidente Laureano Gómez. Y fue en la cajita mágica que el presidente Rojas Pinilla dio su discurso hoy hace ya 70 años. En la primera transmisión que se realizó desde los sótanos de la Biblioteca Nacional a las 9 de la noche por medio del primer transmisor que se importó desde Holanda, también sonó el himno nacional, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Colombia. Y se presentó una obra breve adaptada para la televisión de un cuento original de Bernardo Romero Lozano. Por la mañana se va la luna con siete estrellas de plata. Técnicos cubanos argentinos-alemanes fueron responsables de garantizar la estabilidad de la transmisión. Ellos convencieron a los médicos del Hospital Militar de Bogotá que los dejaran ubicar las antenas para llevar la señal en el techo de la edificación, tranquilizándolos de que las ondas no les harían daño a los pacientes. Les dijeron que incluso eran terapéuticas, una pantalla que se convertiría en un reflejo de nuestra evolución social, política y cultural. En ese momento, 400 televisores estaban encendidos. Era un lujo tener uno. El precio oscilaba entre los 400 y 500 pesos, unos 5 millones de pesos de hoy. Algunos fueron entregados por el gobierno y se ubicaron en lugares públicos en Bogotá y Medellín. Los primeros cinco años de la televisión se emitían en vivo y en directo, y en blanco y negro. En 1979 aparecieron los colores que hoy nos transportan a un mundo de fantasía hacia un futuro imaginario. Hoy se celebran siete décadas de contar historias, de recordar actrices, actores, colombianos que con su talento han contribuido a la riqueza de relatos inolvidables. Jorge Barón Televisión también ha sido pionero en la implantación del color en nuestro país, en la exportación de programas a otros países, como fue el caso de embajadores de la música colombiana. Los personajes de los programas fueron convirtiéndose en la familia de los hogares colombianos que se reunían en torno a la cajita mágica. Son 54 años de haber empezado a intentar este camino, este camino de llegar a ser un actor en algún momento, que todavía no he llegado. En películas he hecho 39, en teatro he hecho por lo menos más de casi 40 horas, y en televisión he hecho muchísimas horas. Por lo menos una telenovela al año, y estoy haciendo telenovelas desde hace 47. ¿Recuerda el primer personaje? Sí, con el Teatro Popular de Bogotá, en un especial de teatro que hacíamos en ese tiempo. Ahí hice un personaje que se llamó El Polaco, pero en la televisión comercial, mi primer personaje fue en una telenovela que se llamó Kundri, en 1979, ya dije, con Amparo Grisales y con Sergio Cabrera de protagonista. Programas de concurso, humor como Sábados Felices que lleva 52 años al aire con personajes tan queridos como Hugo Patiño, que hoy a sus 94 años sigue haciendo parte del elenco. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Empatados. ¡Papeados, papeados! ¿Qué significa tener 50 años en Caracol? Bueno, pues ser reconocido por todo el país y otros países donde irlo, reconocer a uno. Se debe a portarse bien, pórtese bien, con disciplina y haga lo que le ordena. Programas de variedades e infantiles como En los 80, Pequeños Gigantes, en donde Carlos Vives inició. Es que mono, divino, jovencito, y yo, ¡ay! Y Manuel Busquets lo conocía, entonces me dijo, yo se lo tengo. Y me llevó a Carlos. No, pues claro, estaba en su mejor época, divino, y entonces las niñitas todas, ¡ay! 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 Se murieron. De cocina, documentales han hecho parte de la parrilla, dramatizados que empezaron como una forma de expresión. Bueno, yo creo que uno de los momentos mágicos en estos 70 años los viví cuando estaba empezando la televisión. Mi televisión fue en Gallitos Ramírez. Cuando grabamos en Cartagena, grabamos frente al mar, y resulta que la casa donde grabamos adentro, la grabamos aquí en Bogotá. Y mucha gente preguntaba dónde quedaba la casa en Cartagena. Y era mágico ver en edición que parecía que el patio que grabamos aquí en Bogotá, y en la 19.4, empalmara con el patio de allá. Esos son momentos mágicos que se siguen viviendo, obviamente, mucho más digital. El primer noticiero se llamó Cinematográfico Colombia al Día. Fue creado durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla entre 1956 y 1958. Noticias Caracol hace parte de la memoria de la televisión desde sus inicios. En el archivo audiovisual está esa pieza inédita realizada en 1977 por el periodista Héctor Mora, fallecido hace siete años. Se trata de uno de los primeros trabajos de reportería de Caracol Televisión que no vio la luz en la pantalla, en donde el veterano periodista entrevistó a miembros de la ETA, Grupo Separatista Español. La televisión no solo ha acompañado a los colombianos, sino que ha tenido que asumir la tarea de adaptarse a varias generaciones. La amplia oferta de las plataformas de streaming, la proliferación de pantallas y la inmediatez de las redes sociales son algunos de los grandes desafíos que este medio enfrenta actualmente. ¡Manduro! ¡Manduro!